Música Pienso que el arte mejora sin duda la vida de las personas y tuve la suerte de conectarme con Marta Villanueva que trabaja en Cultura Nación y bueno, nos propuso esto y bienvenido a SEO para cerrar el año porque el año que viene vamos a tener un año muy movido porque cumplimos 40 años el Departamento de Cultura así que va a ser sumamente movido. Sí, más que es un honor dirigir a gente como esta con tanta entrega, con tantas ganas de trabajar la verdad que es un placer siempre y bueno, hoy encima nos tocó un día complicado por el clima y como habrán visto los que vinieron al concierto a muchos nos costó llegar pero bueno, estuvieron ahí firmes y dieron lo mejor creo que el concierto salió muy lindo así que es la mejor manera para terminar el año. Y hoy hicimos dos partes la primera toda música europea una abertura de Bonzupé de la ópera Poeta Galdiano después una suite que es un conjunto de números de otra ópera adaptado solo para instrumentos de la Arlesiana de Bisset compositor francés y después ya para el final hicimos un par de tangos de Mariana Móredes y Piazorla. La verdad que me pareció una interpretación hermosa y emocionalmente la verdad que yo que soy profesora de ciegos a mí me emociona ver la gente cómo puede interpretar y cómo sentir la música el arte por eso es universal no tiene color, no tiene religión el arte es para todos por eso es tan magnífico. Los músicos de esta banda obviamente tienen que aprender todo en memoria entonces no es que sacas una partitura y la pones y decís bueno mañana tocó esto sino que tiene que haber todo un proceso de ensayo y de memorización muy distinto a lo que sería una agrupación tradicional por lo cual a veces muchas veces dependemos un poco del repertorio que tenemos memorizado pero bueno, sí siempre tratamos de llevar algo especial a cada lugar que vamos por las características que presenta cada lugar obviamente. Porque tiene muchos proyectos para el año que viene por ejemplo me dijeron Lili ya tomemos la noche de los museos que la vamos a hacer nosotros como cierre de los 40 años en la Feria del Libro también en la Feria del Libro este año vamos a estar mejor posicionados porque entramos de principio lo cual no nos pasó el año pasado que contratamos ya más o menos en febrero y ya los auditorios estaban tomados este año ya vamos con más experiencia y bueno y tampoco fue una erogación muy grande porque por la cantidad de gente que llevamos nos hicieron un buen precio casi igual que el año pasado así que está todo dado para tener un año muy movido en cultura ya por de pronto les puedo decir que ya me agendaron para el último sábado de junio un mega encuentro coral y bueno y creo que Nación va a ser en la cancha con dirección de Lito Vitale un espectáculo multifacético de todos los organismos tenemos que confirmar la fecha pero ello ya está así que va a estar muy movido mucho orgullo es un gran desafío es un gran desafío porque involucra hacer un trabajo que va mucho más allá de lo musical nosotros tenemos que es muy importante que diseñemos un proyecto para formar músicos nuevos que es la tarea más difícil que tenemos en este momento incorporar músicos nuevos entonces es un desafío que involucra un montón de aspectos muy cómodo muy cómodo un lugar muy lindo y nada una acústica muy épica que nos dificulta un poco el trabajo pero también al mismo tiempo se dificulta Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.